¡Suscríbete al canal! Tony es amigo de ustedes, Flavia también es amiga de ustedes y como que por ahí ustedes pudieran ser como más condescendientes con favorecer a tal o cual. En ese sentido no... No, 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 yo no le voy a regalar nada a nadie porque si yo lo perdono a Tony o a Marco o a Leandro o al que sea, lo perdono hoy y me pueden limpiar el duelo que viene. No, ellos no te van a perdonar ninguno a ninguno, ya es una instancia donde todo es competencia. Así que por ese lado lo voy a ver, yo lo voy a poner al cine. Lo que pasa es que si me toca decidir a mí, lo voy a ver por ese lado y de acuerdo a la prueba voy a decidir a ver quién puede ir a competir. O sea, a quién le es mejor para que vaya a competir. En el caso de mujeres yo te juro, yo estoy full para darlo todo y llegar hasta donde más juega. Quieramos o no, o nos odiemos o no, competir es como en equipo, no nos queda otra. O sea, de mi parte está ponerlo todo cuanto tenga que competir contra las otras chicas que también me llevo bien, contra quien sea, en las instancias que vienen hasta donde se llegue. No me hace gracia. Y si no, lo mejor se llegue. ¿Por qué? No, hablando en serio, hablando fuera de los problemas que las diferencias las tenemos y las vamos a seguir teniendo. Pero nunca hemos hablado de esto y me parece importante porque, bueno, en mi caso, a mí me parece importante, o sea, la competencia a mí me encanta. Sí, yo les quiero preguntar porque para mí es una cosa que importa. Ay, también, si estuvieses así todos los días, de verdad se me olvidaría la ropa que nos tira a la piscina. Qué lástima, qué lástima. Y sí, si estuvieses así, como que dan más ganas de salvarte, ¿entiendes? Pero es que ahora no te estoy pidiendo que me salgas. No, sí. ¿No te estoy pidiendo que me salgas? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿No te estoy pidiendo que me salgas? ¿Entiendes porque quieres competir tú? Quiero competir yo para que no nos gane Toni. Yo no tengo miedo de nada de eso. A mí me gustaría ir al duelo porque cuando me tocó competir un duelo re difícil con Katy, que era un poco más fuerte que Flavia, me parece que Flavia puede ser mucho más fácil para mí, competitivamente. Y el tema de la competencia... Es valorable que ella haya venido a hablar, eso también es valorable. Claro. Podemos hacer cosas buenas por nosotros. Olvídate que conmigo no tienes que preocuparte porque yo rencorosa no soy. Y si tú me tratas bien, yo soy la mejor. Si me tratas mal, obviamente no. Pero no soy como tú de tirar cosas... No, ahí está y no llego. Pero no soy rencorosa. Entonces, a mí sí estamos de amiguis, ¿me entiendes? Yo hasta el final. Nos vemos esta noche. Bueno, Lucho. Buenas. Sigue soñando. A su casa. Qué ganas tengo. Les prometo. Pero, pero, pará. Vos dijiste que ibas a hablar de acuerdo como actúa en el día. Ay, pero es que no soporto su cara de falsa. No, no, bueno. Es que eso también es verdad. No, es que ya, 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 o sea, ya lo he decidido. Así como que me siento... Pero, 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 mira, que sea así. Ay, por eso, porque realmente... A ti como que realmente disfruto no hace el momento. Como lo que... Por eso. Pero me gusta verla así. Me gusta. Está bien. ¿Cómo se arrastra? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres saber quién va a competir esta noche? Porque ya tiene ganas de llegar. Lo dejo aquí. Y sabe que aunque haya en diferencia, a ver con el equipo y en competencia lo voy a dar todo. Pero es que tengo muchas ganas de echarla. O sea, me encanta verla así arrastrando ese. Como eso me encantaba decir para la casa. ¿Y qué le dijeron a usted? Él dice que no lo pediste a mí. ¿Pero es en serio o no dice que está ahí? Ah, no. ¿Le pediste a mí? ¿En qué estudio? Si no, no. ¿Es Mariana? Sí. ¿O es el... Sí, el otro. Lo full, full todo. Pero por lo que queda estamos atados todos a todos. Sí, obvio. Y él dice que no. Que no se dejaría perder porque dice que si él se deja perder ahora, mañana le toca a él y ellos no lo salvarían. ¿De verdad? Sí, una cosa es lo que diga. Y otra lo que haga. Y otra lo que haga.